Hola, Pete. Estoy con una solicitud para la universidad. Y me piden que les cuente algo sobre mí. Ahí tienes que venderte. Es lo peor. ¿Tienes algún consejo? Bueno, algo así. Hola, soy Peter Parker. Tengo 25 años y estoy graduado en biofísica. Estoy enamorado de una mujer genial. ¡Qué humilde! Es la mejor periodista de la ciudad. ¡Claro! Es la mejor. E intento vivir según el ejemplo de la otra mujer más fantástica del mundo. Mi tía May. ¡Qué humilde eres, bro! Y hace un tiempo me picó una araña radiactiva que me dio superpoderes. ¡Eso no puedo ponerlo! Oye, estoy improvisando sobre la marcha. Uso mis poderes para ayudar a esta ciudad y detener a la gente que la pone en peligro. Como mi mentor, el Dr. Otto Octavius. Un antiguo colega le cerró el laboratorio, Norman Osborn. Y para vengarse liberó un arma biológica. Al final detuve al Dr. Octavius. Pero pagué un alto precio. Eso está muy bien. Pero... Yo no soy Peter Parker. Exacto. Eres Miles Morales. De 17 años y estudias en la Academia Brooklyn Visions. ¿Qué más? Supongo que... Algunas veces ayudo a mi madre con su trabajo en Harlem. Ella es la concejala a Río Morales. Y... Hay una chica que me gusta. Es espectacular e inspiradora. Es una de las mejores artistas de la ciudad. Y a mí... También me dio superpoderes una araña radiactiva que me picó. Aprendí a ser Spiderman del original. Pero a ser un héroe lo aprendí de mi padre. Lo asesinó Martin Lee en el... Atentado del Ayuntamiento. Lo bueno que hago cada día. Es lo que mi padre me inculcó. Pero es difícil. Ni con superpoderes podemos salvar siempre a los que queremos. Por más que lo intentemos. Un héroe es alguien que nunca se rinde. Y yo no lo voy a hacer. No lo sé, tío. No puedo hablar de mí si no hablo de Spiderman. Claro que sí. Solo quieres... ¿Por qué no haces otro morado? Todo listo. ¿Cómo estás? ¿Me prometes algo? Lo que sea. Si esto fracasa... Déjame ir. No fracasará. Ya no me queda mucho tiempo. Y me gustaría despedirme. Yo no voy a perderte. Nunca voy a permitir que te marches. No voy a perder. ¡No! ¡No se me he! ¡Suscríbete! ¿Estáis locos? Vale, luego nos vemos. ¡No sigas! ¡Estoy aquí! Buenos días, clase. Hoy tenemos con nosotros a un nuevo profesor. Hola. Soy... Quiero decir el señor... Parker. Y... Hoy tenemos mucha suerte. Porque estamos en clase de física. Y la física lo peta. ¿Alguien sabe por qué los insectos y los pájaros y los reptiles pueden correr sobre el agua? Dos palabras. Tensión superficial. ¿Baño? De... de acuerdo. La tensión superficial se basa en la cohesión. ¿De acuerdo? En forma de ecuación, la gamma se puede calcular como la fuerza ejercida en paralelo a la superficie de un líquido... F. De entre la longitud... L. De la línea sobre la que actúa la fuerza. ¿Sabe alguien...? Yo... Necesito... Necesito tu ayuda. Señor Morales... ¿Verdad? ¿Seguro que no es algo que pueda gestionar solo? Estoy seguro. Muy bien. Clase... Del capítulo cuatro... O cinco... El que sea. Mais... Necesito el trabajo. Como la directora que me hizo mi puta en la calle. Lo sé, pero tienes que ver esto. Marco, ¿por qué hoy...? De esto me he hecho un segundo. De esto me he hecho un segundo. No pasa nada. Volveremos en nada y menos. Mejor. Tengo que revisar mi solicitud para la ONI con el orientador. ¡No! ¿Has acabado la redacción? Ni la he empezado. ¡No! Hay que volver a la ciudad y ocuparse de Marco cuanto antes. ¡No! 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 ¡Hola, Emicotas! Eh, chicos. Mejoros venir rapidito al Tep. Balanceándome por Brooklyn. ¿Jameson te tiene en el terreno para el Bugle? Aún no me creo que J.CotaCota sea tu nuevo jefe. La nueva dirección es lo más. Lo meterás en vereda enseguida. Oye, ¿qué pasa con Marco? Hace años que no nos enfrentamos. Según los testigos, andaba corriendo y gritando disparates por Broadway. Dicen que parecía enfadado, pararoico y que deliraba. Simplemente explotó. Tío, espero que podamos calmarlo. Ya he visto antes perder el control así. Tened cuidado. Menos mal que hay dos Spiderman. Suerte. Gracias, Emicota. Hará falta la movida que hemos preparado. No puede ser. Están sin probar. Son prototipos. La has traído, ¿no? Sin comentarios. Adiós. 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 Tenemos problemas con la arena, Spiderman. ¡Vamos! Adiós. Algo. ¡Cuidado! ¿Estás bien? ¡Sí! Creo que lo hemos encontrado. ¡Marco! ¡Spiderman! ¿Pero qué? ¿Ese es Sandman? De Mejota hablaba en serio. Hay que ayudarlo antes de que le haga daño a alguien. O a sí mismo. A lo mejor tiene hambre. Deberíamos darle la merienda. Se está preparando, tío. ¡Pues devolvámosle a esos escombros! ¿Cuál es el plan? ¡Distráelo! ¡Tengo una idea! ¡No, mierda! ¿Sigues enfadado después de tantos años? ¡Prueba el yoga! ¡Parece que es más bien pilates! ¿Eso creías? ¡No he dicho que sea de las buenas! ¡Usted mío, que es un día normal! Dar clase de física, tener conversaciones incómodas en la sala de profesores. ¡Todo va a salir bien! ¡Socondo! ¡Spiderman! ¿Crees que puedes firmar este paquete? ¡Va para allá! ¡Ya voy! ¡Lo tengo! ¿Mini Marcos? Ojalá pudiera yo también. He dejado al señor Mareos, pero me ha potado en el traje. ¡No es el único! ¡Shotman acaba de vomitar a algunos amiguitos! ¿Pero qué? ¿Puede hacer eso? ¡Al parecer, te necesito ya! ¡No! Señor Parker. Disculpe, ¿quién es? Directora Evans. ¡Pues claro! ¡Directora... Todos los estudiantes han evacuado sus aulas. ¿Dónde está usted? ¿Qué ha sido eso? ¡Nada! ¿Qué? ¿Ha funcionado? Es decir, estaba volviendo ahora mismo. Vuelva aquí, mi superficie a la salud. O ya verás. ¡Eso no suena bien! ¡Ya casi! ¿Cómo lo llevas? Miles, ha llamado la directora Evans. ¡Ay, madre! ¿Me van a expulsar? Sí, tú no lo estás haciendo, Peña. ¡Yo he abandonado a unos estudiantes en mitad de una emergencia! Ya, la has cagado. ¡Hotman! Siempre he odiado a ese hombre. ¡Sé que estás enfadado conmigo! Esto no tiene que ver contigo. ¡Déjame en paz! ¡Quiero ayudarte! Pero creo que te va a ganar. ¡No! 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 No le ha hecho hilo al reencuentro. ¡Ya! ¡No es que sea muy nostálgico! Suéltame. O te trataré. No nos escucha. Habrá que subir el volumen. ¿Cómo? ¡Odia el agua! ¡Ya tiene el hombro mojado! Seguro que tampoco es un gran fan de la electricidad. ¡Me la es la mente! ¡Sí que lo ha notado! ¡Pero necesitamos más agua! Le echaré telarañas y chispas a la vez. Mientras tanto, mantendré el flujo del agua. ¡Está aturdido! ¡Aprovecha ahora! ¿Alguien ha pedido agua? ¡Ospira el volumen! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Está bien? ¡Estoy en ello! Creía que te había perdido. No te vas a librar de mí. Le toca a Ganki hacer su magia. ¡Ganki! ¿Estás ahí? Tío, es de locos. Lo sé. Pero, oye, necesitamos una gran fuente de agua en Wall Street. Déjame comprobarla. Cuídate, tío. Y usted, señor Parker. Lo haré. Espera. ¿Qué? ¿Lo sabe? Ganki lo sabe todo. Además, antes en clase estábamos de lo más raro. No debería enseñar en una escuela para superar a Thanos. Ya puedo acercarme. ¡Gracias! ¡No dejaré que me vuelva a pillar! ¡Hora del cara a cara! ¡La arena es demasiado dura! ¿Quieres más? ¡Allá va! ¡Funciona! ¡Tengo que seguir un poco más! ¡Dale el pronóstico de hoy, Spiderman! ¡Probabilidad de lluvia del 100%! ¡Lo tenemos donde queremos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! 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 ¡CREÍA QUE TE HABÍA PERDIDO! ¡No debería enseñar en una escuela para superdotados! ¡La arena es demasiado dura! ¡No debería enseñar en una escuela para superdotados! ¡Dale el pronóstico de hoy, Spiderman! ¡Probabilidad de lluvia del 100 por 100! ¡Lo tenemos donde queremos! ¡Chicos! ¡El tanque de agua del edificio Madison nos servirá! ¡Son casi 40.000 litros! ¡Entendido! ¡Gracias, Ganky! ¡No deberíais haber venido, arañas! ¿Aún crees que lo tenemos donde queremos? ¡Quizá haya hablado demasiado pronto! ¡Y se está haciendo aún más grande! ¡Tú sigues de mano! ¡Ya he estado cerca! ¡El tanque de agua! ¡Spiderman! ¡Quería una vida normal! ¡Como todo el mundo! ¡Esta no es la forma, Marco! ¡Para alguien como yo, es la única forma! ¡Esto se va de madre! ¡Beef! ¿Qué ha pasado? ¡He acabado fuera! ¡Tú sigues subiendo y nos vemos en la azotea! ¡Hay que usar el depósito de agua! ¡Para arriba! ¡Tanta destrucción por un solo tío! ¡Para arriba! ¿Dónde estás, Pete? ¡Vuelve a la vida! ¡No salgas! Estará ocupado. Va a ser un día largo si no llegamos al tanque de agua. ¡Sigue moviéndote, Miles! Solo quería una vida normal. ¡Aún puedes tener una! ¡Vaya! ¡Ahora es tarde! ¡Vaya! 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 Ya podría Marco limitarse a los castillizos de arena. ¿Mamá? ¿Va todo bien? Estoy con Pig. Lo sé. Salís en todos los canales. Voy al centro para ayudar a coordinar recursos y suministros. Y Andy se cumple en el instituto. Sí, pero luego tengo una reunión con el orientador y la directora. ¿Cree que estoy? Escucha, puedo llamar a la directora. Pero Nueva York te necesita ahora mismo. Eres la mejor, mamá. Y por favor, ten cuidado. Te quiero, mijo. Como dice mamá, Nueva York depende de mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Sólo estás enfiurando las cosas para ti, Marco! Me da igual. Ojalá pudiera hacer mi redacción de esto. Las Unis se me rifarían. O se rifarían a Spiderman. Ya. Deja eso para luego, Miles. ¡Céntrate! ¿Cómo va la cosa, Spiderman? Ya, casi. ¡Tenemos el depósito! Bueno, lo tiene él. ¡Eh, lo siento! ¡Ya me he perdido! ¡Está intentando comerme! ¡Démosle algo de beber! ¿Lo logramos? ¿No? ¡Pip! ¡Usa los juguetes nuevos! El parche de software del traje no era estable, pero... ¿Por intentarlo? ¡Las alarañas! ¡Vuelan! ¡Esto aún no se ha acabado! Marco está en la playa del Muelle 4. ¿Qué pasará si pilla toda esa arena? ¡Creo que ya la tiene! ¡Te necesito aquí ya, Miles! ¡Ya! ¡Lo estoy viendo! ¡Estoy detrás! ¡Miles! ¡Miles! ¿Pero en qué me acabo de meter? ¡Tienes que calmarte, Marco! ¡Hay gente inocente en peligro! Te preocupas por ellos, pero no por mí. ¡Miles! No escucharon a Marco, pero no ignorarán a Sandman. ¡Miles! ¿Quién sino? ¿Alguna idea? La clase Siggerman. ¡La tormenta de Marco está generando muchísima electricidad! ¿Qué le pasa a la tensión superficial de la arena si subes el voltaje? Bulburita, como cuando electrocuté la miniatura. ¡Así mejor! ¡Tú absorbes suficiente energía y yo se la dispararé! ¿Quieres un rayo? ¿Podrás con ello? Solo hay una forma de saberlo. Tío, ¿cómo se las vas a apañar para redirigir un rayo? ¡Como has dicho! ¡Hay que sacar los juguetes! ¡Ahora o nunca, Spiderman! ¡A moverse! ¿Por qué nos rendiste una vez? Porque prometimos proteger la ciudad. ¡Ah! ¿Todo bien? Todo bien. Tengo arena en todas partes. Tengo arena en todas partes. Cuanto vengan a acogeros. Acogernos. Te has vuelto lento con la edad, Sergey. Un destino que no compartirás. Hace horas que te estoy acechando y ni te has enterado. Patético. Patético. Os había pedido un igual. ¿Y esto es lo que me traes? Señor, a lo mejor necesito otro coto de caza. Encended los fuegos. La gran cacería comienza. La app está frita. Pete, ¿ves esto? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, aquí igual. ¡Eh, Ganky! Lo sé, lo sé. Las comunicaciones de la ciudad han caído. ¿Qué ocurre con las solicitudes que llegan? Se van a la cola, pero... Espera. Voy a probar un apaño. ¡Date prisa! Antes de que se cayera la aplicación, vi que pedían ayuda en Liberty con Broadway.